A continuación, informaciones útiles de la Universidad de la Integración de las Américas, UNIDA. El tema de hoy es bastante interesante, abarca sobre un tema muy de momento que se llama el Balance Scorecard. ¿Qué es el Balance Scorecard? El Balance Scorecard, en términos más simples, es un indicador del desempeño balanceado. Es muy recomendable su utilización en las empresas hoy por hoy, tanto pequeñas, medianas y grandes empresas. Gracias a este Balance Scorecard, la empresa puede definir su posición histórica, actual y predeterminada o futura en este caso. Veamos en qué consiste este Balance Scorecard y qué pasos se necesita para implantar un modelo similar a este tipo de procedimiento. Pero lo primero que hay que determinar es que una empresa debe contar siempre con estrategias, con metas, a corto, mediano o largo plazo. Y este instrumento de Balance Scorecard trabaja con las estrategias a grandes plazos, prácticamente a plazo extenso. Se entiende de esa manera que una empresa planifica a través de una declaración de misión, visión. Y ciertamente la visión es lo que permite a las empresas determinar el punto a donde debe llegar. Ese punto generalmente debe ser muy estratégico. De esa manera obtenemos una hoja de ruta para poder aplicar este informe muy importante llamado Balance Scorecard o nivel de desempeño balanceado. Como primera etapa vamos a mencionar que este balance cuenta con la categoría de los clientes. La segunda etapa cuenta con la categoría de procedimientos internos. En un tercer punto tenemos el aprendizaje y crecimiento. Y como cuarta etapa está la parte financiera. La parte financiera como su nombre lo menciono dentro de las cuatro etapas es la parte netamente financiera. Empezamos con el primer punto, la parte de clientes. En este apartado es importante destacar que la empresa debe plantearse la imagen que el cliente posee de ella. La satisfacción del cliente. Como siguiente punto están los procedimientos internos. Los procedimientos internos basan prácticamente en los procedimientos de producción de bienes y servicios. Como estamos en la parte de producción, el organigrama, la organización de funciones, manuales de funciones. Como tercer punto vamos a hablar del aprendizaje y crecimiento. El aprendizaje y crecimiento prácticamente es un factor muy importante en la empresa. Y hay que destacar que gran parte está a cargo del apartamento de recursos humanos. Que es el encargado prácticamente de la selección y reclutamiento de las personas que están frente a la organización. Ya sea de nivel operativo hasta nivel gerencial. El aprendizaje y crecimiento se mantiene estable con el nivel de formación que la persona o profesional posee. Y en último punto, lo más importante es la parte financiera. Que se divide en tres aspectos que marcan la diferencia. Un tiempo pasado o histórico, un tiempo presente o actual, que un tiempo futuro o presupuesto. Son tres etapas importantes. Cómo está la empresa, cómo estamos ahora, cómo estuvo y a dónde queremos llegar. Se analiza el pasado, se analiza el presente para saber cuál es el objetivo nuevo de acuerdo a aquella estrategia que se había implantado en primera etapa. De esa manera se resume lo que sería un balance de scorecard. Y es muy importante para la formación y crecimiento de las empresas en el tiempo. Espero que el presente material haya sido el agrado de todo el televidente y nos volvemos a encontrar pronto en un tema interesante como el de hoy. Muchas gracias por su atención.